Para aceptar la propuesta de Luigni, el que iba desde el principio como hilo conductor de Farrate Siempre, nunca pensaron en Moisés Nunca fue Moisés Verónica y la rubia del toque de queda compartían el mismo marido Todos nos quedamos pensando en quién es Yulisa, ¿te lo dijo? No, yo sé quién es, yo te lo digo ahora Tú sabes quién es Yulisa, tú sabes quién es Yulisa, tú sabes quién es Yulisa No me hagan hablar ¿Quién es Yulisa? Las que venden las patillas que son para lavado, la ultralipo, que no sirven para nada que la ultralipo El bellísimo Juan Esteban Ay, me gustó eso de bellísimo No, pero esto hay que ver lo que... Sensual Sensual Atractivo También nos lo tenías que dejar a nosotros, la parte de sensual No, déjenmelo a mí Yo no sé, yo no puedo decir que él está bueno, coño Para Wilson él es bello Vean Y hoy viernes a Jueves Santo Si se está atrás y me lo llevo a Puerto Plata también Es verdad Juan Esteban, ¿cómo estás? Si venga Juan Esteban por Puerto Plata este fin de semana Y lo ven contigo Ya no te saben con quién andas Ay, Dios mío Y vamos para Cabarete Ah, no, ya tú sabes ¿Tú sabes cómo se llama Cabarete en el Off The Record? ¿Cómo se llama? Pajarete Y lo que se hace en Cabarete Se queda en Cabarete Y comes majarete Hola muchachos, ¿cómo estás? Yo súper bien, contentísimo desde aquí Este... Dime rápidamente Lo primero es Podemos revelar el tema de tu condición para estar aquí Que no estuviese la pito ¿En serio? Tú podiste eso Yo no creo Dice que sí Para el maldito Para el maldito Oye, lo que pasa Me hubiese gustado que Gozoso esté aquí Pues ya que Gozoso es bastante hablador Entonces El asunto está que Por ejemplo A diferencia de ustedes Yo conozco a Gozoso Como lo conocen Pero perdón El tema Porque aquí Nosotros Cambiamos con el lenguaje coloquial El tema hablador Va por dos cosas O porque habla todo lo que sabe O porque se inventa cosas Porque Lo que pasa es que En el caso de Mira, la pito y Gozoso Son dos gente diferentes Cuando tú andas con Gozoso Tú andas con un pana Lo último es lo paquetico Lo sé Si se montó la peluca Nos jodimos Se jodió todo Una mardita Entonces tú entiendes Que él le habla mentiras Cuando emite opiniones No, no, no Yo no dije mentiroso Dije hablador Hablador Entonces sería hablador Habla de más En la jerga popular dominicana En un lenguaje coloquial Hablador Que dice la cosa Que te tira pa'lante ¿Qué tema último tienen ustedes? Porque si eran amigos Y como tú dices No, pero somos amigos todavía Pero no me suena nada A medio en medio Entonces, ¿por qué tú no querías estar aquí Si él estaba? No, no, para nada Para nada Lo que pasa es que Él lamentablemente Eso no va a aguantar el quimio Ok Ven acá, Juan Esteban Desde pequeña Yo te vengo viendo a ti En programas de farándula ¿Cómo es desde pequeña? Desde pequeña, sí Yo me acuerdo yo chiquita Mirando la televisión A Juan Esteban Hay un Juan Esteban Inver Que no soy yo No, no Eras tú, mi amor Es de inverso No, este tú Que quiere derecho Pero al revés Entonces, ahora Es que uno ve Más como Que te has dado a conocer Que eres más popular Que la gente ha empezado A gustar y enamorarse De la persona Y el talento que hoy eres ¿A qué tú crees Que se debe ese salto? Yo creo que todo Obra en su justo momento Y te puedo decir Desde que yo inicie En los medios de comunicación Que yo inicie como Voz en off Del escándalo del 13 Luego voz de Telecentro O sea, lo que yo me hacía Era voz Talento de voz ¿Tú eres la voz de Telecentro ¿En qué época? En la época ¿Cuándo en los cuartos? Van Inter No, no, no Cuando estaba la intervención Anda el diablo En el de Cura Cuando murió Pumarol Entonces yo tuve que asumir La voz del canal ¿Cómo era la oficial De presentándolo bien? En ese momento Era como Telecentro La diferencia Ya me acuerdo Para que la gente entienda Tú también eres locutor Podemos hablar un poquito De lo que ha sido tu carrera A lo largo de los años Entonces por ejemplo Para contestarle a Ingrid Yo realmente no inicio En la farándula Yo inicio como voz comercial Se me da la oportunidad En un programa Que tenía Magnolia Acáce Junto a Alex Macías Se llamaba Crónica Rosa Ellos se van El programa se les reformuló A Glancy Félix Y a Claudio Gómez Claudio Gómez Es el que lee noticias En el canal 12 en la tarde Y Glancy Félix Y la pop Y Glancy Félix Sí, exactamente Glancy Félix Que era de Que se quedó con Un melón con fresa Estaba ella también Ella se quedó con Conectados Con Conectados Que era la talento De Conectados Entonces ahí yo inicio A ser reportero Y como Crónica Rosa Era un programa De prensa rosa Yo era el reportero De Crónica Rosa Que salía por ejemplo Tres veces a la semana Haciendo reportajes Entonces yo comencé A hacer mis reportes Un poco Jocoso Matizado un poquito Con las cosas Que están en Argentina Porque tú mirabas Programas internacionales Y decías Yo lo quiero hacer así Y así fue que yo fui Como que calando ahí Luego se abrió El reality show Ellos arriba con Nicauli Eso fue en el 2012 Que todavía las redes No habían explotado Exactamente La gente nada más Sabía ahora Por no saber Lo que uno ha robado Yo he robado Sí Entonces en ellos Arriba con Nicauli Yo en Nicauli Estaba buscando Dos presentadores masculinos Entonces se dio la idea De que fuera uno Por Santo Domingo Y uno por Santiago Para darle una oportunidad A Santiago Y una a Santo Domingo Entonces yo gané Por Santo Domingo Y por Santiago Ganó Joel a Nico Ok Entonces nos quedamos Nicauli de la Mota Joel a Nico Y yo En el programa Arriba con Nicauli Luego Joel a Nico Después quedaste tú Con Joel a Nico Después no Joel a Nico Se fue para Antena Latina No yo estoy hablando Antes de meterse con Leila No Joel No Joel se metió con Leila Y Joel y yo somos compadres Compadres No decimos compadres Compadres No pero Joel no es pájaro No yo sé que no López No No Joel a Nico Ninguno de los Joel amigos míos Es pájaro Que se parece a Wilson Incluso físicamente hablando Es decir no pero ya yo Se rumoraba que el que tenía Una relación con Nico Y de la Mota Eras tú No 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 ese no era ¿Eh? No no Yo era una relación Ellos se cogían ahí atrás No 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 Nico Mi madre Mi madre No La vicepresidenta No te meta Exacto Entonces después de ahí Yo duré dos años Casi tres con Nico Entonces se da la entrada mía A Dando Candela El programa de radio Que era de farándula Mi favorito Entonces de Dando Candela Yo hice un match con Ivo No primero entré al Sandungueo En Cacú En Cacú En Cacú no En Supercú En Supercú Hicimos el Sandungueo Ivón y yo Luego yo entré a Dando Candela Y de Dando Candela Ahí empezó todo Yo inicié Que en acento Oye bien Después de tantos randales Que tú dices Que empezó todo Exacto Inició todo porque Dando Candela Fue un boom De programa de radio Que nos llevaban a divertir Con Honchi Porque era una cosa No había cámara en ese momento Yo me acuerdo como ahora Que la competencia era Buscando sonido con Robert Sánchez Y Dando Candela Y buscándose yo Y que Dando Candela Quedó coronando Entonces después pusieron Sin filtro Me acuerdo como ahora Que Santiago Matías Fue a una entrevista Con nosotros En Dando Candela Porque a él le gustaba El concepto Me gusta ese concepto Y al meta ya A él le gustaba el concepto Nos escribió Fue y se sentó Y él llevó su cámara Y él mismo grabó el programa Y nos pidió el permiso Y dijo Claro súbelo Y él hizo el programa Y él nos decía a nosotros Conchelo Esto se puede ir Una dinámica buena Y luego de ahí Entonces nace Sin Filtro Que nace una dinámica Parecida A Dando Candela Pero que Dando Candela Era de la emisora Era de los Rodríguez O sea De Bienchis Rodríguez Y Bienvenidos Rodríguez O sea Que no era algo Que dependía de nosotros Dando Candela Era José Ángel Morván Tangari Acosta Ivón Peralta Jonathan Vélez Y Juan Esteban Entonces de los Dando Candela En el edificio rojo Tangari José Ángel Por eso que ustedes ven Lo que hacen en la aldea de sonido Que ellos se transforman Eso lo hacíamos nosotros Es muy parecido Porque nosotros decíamos Y que por ejemplo Yamile Yamile Dicen que Yamile anda por ahí Con un artista internacional Vamos a actuarlo Y yo empezaba por un lado A cantar como el artista Gari imitaba Hacían parodias Y hacíamos parodias Bueno Gari se ponía imitada A Gozoso Que era amiguito full De Yamile Y comenzamos a relajar Yamile por ejemplo Así era que dábamos la noticia Y eso se fue jocoso Por ahí fue que empezó Todo la farándula Entonces cuando finaliza Dando Candela Un programa que marcaba Muy bien en rating Que tenía muy buenos patrocinadores ¿Por qué termina esa parte? La pandemia se llevó Dando Candela La pandemia Sí pero la pandemia pasó Todo el mundo se quedó viviendo Sí lo que pasó fue Que nos subieron primero Y que pensando Como el concepto funcionó Tanto a nivel local Santo Domingo Pensaron que llevarlo A nivel del país completo Iba a funcionar Y nos pusieron en la Z La Z es una emisora Directamente de opinión Y muy tradicional A poner un programa Donde hay tres yayaros Diciendo Súbeme la brasa Cuente todo O sea Si va el monlio Entonces Se armó un lío Llegó la pandemia Nos pusieron en pausa Y cuando nos pusieron en pausa Entonces para retomar de nuevo Realmente Don Bienchi Nos dio el apoyo Nos dijo No ustedes se van a ubicar En la emisora En distintos horarios Pero no puedo seguir Con el concepto Entonces nosotros Todos dijimos Ya después que tú Das el paso A hacer talento Volver por ejemplo A hacer horario de emisora Y eso no es lo mismo Entonces Cada quien tomó su rumbo Juanes Hay personas Juanes no Juanes te van de cariño Mi amor Juanes Es mía esa Con papeles Hay personas Yo quiero saber Si hay personas Del medio Que han apostado A tu fracaso Claro que si ¿Quiénes? No vienen al caso Porque han sido Como que Productores Pero te enfrentas Tú no vas Todas para ningún lado No mira Yo recuerdo Por ejemplo Cuando yo empecé Que yo quería hacer talento Bueno aquí está Daricho Y los muchachos Que habían productores Que me decían Tú eres bueno Pero es que tú te ves Así como Tú te ves así Como pobre ¿Qué? ¿Pobre? ¿Cómo así? ¿Quién te dijo eso? Sí, tú te ves así como pobre Por ejemplo O una de las cosas Yo primero Yo era gordito Era Tú sabes que la televisión No quiere cosas Con personas así gruesas Y yo me acuerdo Que mi primera bajada De peso Fue una cosa Espeluznante O sea yo bajé de peso Sí, ya tú tenías Sí, aseguro Sí, muchachos Que se me vean los dientes Y de repente Por ejemplo Yo recibí eso Pero que yo creo Que eso que era Como muy dado En la gente que hacía Televisión De antes O sea eso era muy dado Entre esas personas Que decían Tú estás gordito Pero como yo era De los técnicos No había filtro Para decirme la vaina O sea yo vengo De estar con los muchachos Detrás Entonces no había filtro Finalmente Tú no tuviste que darle Ni recibir De ningún productor No, no, no Porque a Daricho Le gusta que le den piel Te salvaste porque ya se había muerto No, Daricho Daricho una vez Daricho una vez En Telecentro intentó Tenacíame Y yo le di ¿Es verdad? ¿Tú lo golpeaste? Sí, porque Daricho O sea le dio No, porque Daricho Tiene la mala costumbre Yo era tímido Daricho tiene la mala costumbre De que Y Porque le decían Así que Yo ya tú sabes Nuevecito un carajito Como que lo juchara Y Guayubín Le dice como que me juche Y va él como Y yo me cuadre Y le dices un pecozón No, pero después de ahí No hicimos amiguitos Daricho es mío Mira Y entonces tu entrada Al mañanero ¿Cómo se da? Eso sí es un antes Y un después En mi carrera Porque por ejemplo Ya yo venía con el destaque De dando candela Al no estar dando candela Yo solamente estaba Haciendo comunicación Ya prácticamente muy formal Con acento Cuando se da el paso Al mañanero Ahí viene un boom de nuevo Fue como el boom Como Juan Esteban De nuevo está aquí Y demás Y fui a hacer El bochinche Entonces Al ir a hacer Solamente el bochinche La gente me encasilló En que solamente Podía hacer farándulas Pero yo vengo De hacer todo lo otro Yo no te conocí A ti haciendo farándulas Sino dando comentarios Serios y críticos Exacto Constructivos Acerca de la farándula Eso no va a vio Entonces Literalmente Pero ven acá Todos los pájaros Están buenos Porque yo no conozco Un solo hombre de la televisión Que no sea pájaro Que esté bueno Pero como así Pero mira Carlos Batista Matos Dijo él Mira Antes de hablar De todo lo actual Yo sé Sin decírmelo Porque conozco a todos aquí Yo sé que Ingrid Tiene un tema Yo Sí O emociones encontradas O simplemente Pura curiosidad Y muchas veces La gente no sabe Interpretarla Pero yo la conozco Lo que se ha dado Que no es más Que cosas Completamente normal Entre tú Tu hijo Las redes sociales Y esa defensa A capa y espada Como debe de ser Un verdadero padre O padre y madre Como la gente Lo quiera poner Yo no veo En mi caso particular No veo nada de malo Ni nada de extraño Con usted Porque Si Si un muchacho Te sale ladrón Lo que sea Y tú no lo apoyas Tú eres mal padre Si lo sobreproteges Tú eres Con pinche Eres parte del problema Del mundo Entonces Te menciono a Ingrid Porque yo sé Que ella tiene Sus propias creencias Y quiero que aborde Que ella sea Que aborde el tema Con las Con las curiosidades Que se puedan tener En cuanto va Con todo La manera Con todo lo decente Que se puede tratar En verdad que tengo Mucha curiosidad Acerca de ti Porque Yo En estos últimos tiempos Yo he visto Como muchos hombres Que son atractivos Que como tú Inician con una familia Y después uno se da cuenta Que es otra cosa ¿Siempre aceptaste Tu condición De preferencia? Mira que pasa Para explicartelo Baratito En un país Donde Hay un machismo Tan imperante Y donde yo soy Yo tengo una sola hermana De ocho hermanos Que somos O sea Donde tú te crías Entre varones Haciendo cosas de varones Tú vas a hacer Por imitación Obviamente Lo que corresponde Que tener novia Yo tuve muchísima novia Y vuelvo y te explico Todo eso Pero siempre Siempre yo he sabido Quien soy Pero tú sabes Que había una lucha interna Yo fui cristiano Yo fui adventista El séptimo día Desde los once años Hasta los veintiuno Siempre hubo una lucha interna Por los asuntos De las creencias religiosas De que lo que yo sentía La atracción Hacia los hombres Era algo Obviamente pecaminoso Pero que yo tenía Que rechazarlo Tenía que evitarlo Y hice todo Lo que haría Cualquier adolescente Y luego cualquier Joven De tratar De esconder Esa parte Pero eso no es Sostenible Una pregunta ¿Es cierto Que muchos De los homosexuales De hoy Es porque fueron Tocados En su niñez? No 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 Y te lo puedo decir Porque vi Por ejemplo Incluso En el mañanero Creo que fue Vi a Juana Núñez Dando unas teorías Completamente absurdas y con ningún tipo de base científica, no existe esa base científica de que un homosexual se dé por algún tipo de abuso o violación, ni tampoco porque la mamá le diga, yo quería que tú fueras hembra. No, tampoco. Para nada. Te puede quizás, por ejemplo, hay niños que a veces son afeminados y no son de orientación sexual a homosexual. Hay niños que no son afeminados y sí son de orientación sexual a homosexual. O sea, lo que te quiero decir con esto, no hay un factor ni genético ni tampoco socio psicológico que haga esto. Porque, por ejemplo, yo soy hijo de un militar, yo me críe entre varones, yo me críe con cosas varones. Todavía, hasta la altura del juego, por ejemplo, que aunque yo llevo con mi pareja y demás, la gente dice, pero este es el pájaro más raro porque yo no hago cosas de mujeres. ¿Y cómo te liberaste entonces? ¿En qué punto de tu vida tú dijiste no ya? En el punto en el cual yo dije que ninguna mujer tiene que sufrir por mí. O sea, lo mío es ser una persona honesta y lo asumí desde hace más de 10 años, ser honesto, real. Porque yo creo que una mujer no tiene que sufrir por otra persona. O sea, tú sabes el daño que le hace un hombre, un gay tapado, a una mujer fingiéndole cariño, fingiéndole amor, fingiéndole atracción sexual. ¿Tú nunca sentiste amor por la madre de tus hijos? Yo las amo a las dos. Ah, son de madres diferentes. Yo las amo a las dos y se lo digo a cada rato que las amo. Amar es una cosa. Amar es una cosa y atracción sexual es otra. ¡Wow! Y con respeto, Ingrid, ¿tú estás de acuerdo con la manera expuesta de los niños de Juan Esteban? Yo con lo que no estoy de acuerdo es con que la gente opine de los hijos ajenos. Con eso es que yo estoy de acuerdo. Yo entiendo. Mira, mucha gente ha querido tocar el tema. Yo trato de no seguir ahondando en el mismo... No, porque ya, aquí todo el mundo tiene un sello, ¿eh? Ya la gente cree, cree que ese es su arma contra ti. No, no, es que la gente, o sea, yo acabé de quitarle el puñal o el cuchillo que tenían afilado hacia mi garganta. Correctamente. Porque, por ejemplo, mi hijo va a cumplir 15 años, yo tenía situaciones que gente que te lo fotografiaba, por ejemplo, en las actividades artísticas del colegio, que me le querían hacer bullying y demás. Entonces, ¿qué te explico? Yo, a todo el que opinó, miren, yo les respeto su opinión. Yo simplemente les digo, cuando tú eres padre y tus hijos están entre el primer mes de nacido y el año, es una cosa. Cuando están entre los 5 y los 10, que comienzan con las curiosidades, es otra. Cuando sus hijos están entre los 10 y los 15 años, que comienzan a identificarse y comienzan a asumir identidades y a decir lo que le gusta y lo que no le gusta, es otra cosa. Entonces, para tú ser un padre de verdad, de una persona que dé una opinión completamente objetiva, tú tienes que haber cruzado todas las etapas de un niño o de una niña para entender la situación. O sea, la misma sociedad y todo lo que pasaba en torno a mí, me hizo que yo tuviera que decirle a mis hijos a destiempo que su papá era gay. ¿Por qué? La presión. Las redes sociales también. No, las redes sociales del diablo. Una profesora que decía, ¿tu papá es pájaro? ¿En serio? Ay, Dios mío. Tú me entiendes, o sea, porque la gente está viendo esto de redes. Las redes es simplemente un reflejo de la crueldad que existe en las aulas de la República Dominicana. Entonces, tu hijo varón, cuando a él le decían tu papá es pájaro, ¿tendría eso alguna consecuencia en él? No, no, para nada. Incluso la primera vez que ahí que le hicieron bullying con mi homosexualidad, él no sabía que era un gay. Estaba, me acuerdo como ahora, estaba en cuarto de primaria. No sabía que era un gay. Y yo se lo marié. Y fui, me reuní en el colegio, discutí en la dirección y todo eso. Luego de dos años después, lo cambiamos de colegio. Y ya cuando lo cambiamos de colegio, las cosas fueron cambiando. Porque, señores, la lechuza conoce a sus hijos. Usted sabe lo que tú tienes. Tú sabes incluso hasta qué personalidad te están desarrollando. No, desde el vientre. Tú dices, tú dices, uy. Desde que nacen. Este igualito, por ejemplo, en mi caso, mis hijos, la que es idéntica a mí en todo es la niña. En la actitud. Pero la gente, ve por ejemplo al niño conmigo en un video y ya como saben que el niño tiene su orientación definida, la gente de una vez se descanta por el niño. Pero si tú ves a la niña bailando conmigo, la niña baila igual que yo, se expresa igual que yo, tiene los mismos ademanes. O sea, el niño se parece mucho a su madre. La sembración es igual que los padres. Por más cachaza que tú quieras tener como persona, olvídate de si padre, si no, tiene sí o sí que darte y hacerte mucho más fuerte. Como la gente te ataca. Te sataniza en un país tercer mundista de hijueputas doble morales que te te medio. Porque si aquí hay cinco gente sana, tiene que haber dos enterrados y tres los medios ya viejos. Mira, yo, en la parte que yo te quiero abordar es en la vez cuando tú te sinceras con tu familia sobre tu orientación, quizás tú no recibiste un feedback agradable, porque era una familia de una formación un poco más estricta, de una mente más cerrada. ¿Cómo ha sido para tu hijo contigo y que tú le has facilitado que tú hubiese querido tener en el momento donde tú le hablas a tu familia sobre tu orientación sexual? Mira, yo te voy a decir algo. Yo siempre he dicho que mi familia es la mejor familia del mundo, la que tengo. No es fácil porque también uno quiere ver a veces los gays se victimizan demasiado y hacen ver todo oscuro. Yo cuento esa historia, pero es una historia de resiliencia y de amor. Porque, por ejemplo, imagínate tú, dale nietos a tu mamá y a tu papá, dale dolor de cabeza. Yo di dolor de cabeza con que se me juntaban novias en la casa. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, tú después, ven y saltale, papi, soy pájaro. O sea, no va a ser una reacción muy agradable la de tus padres y yo la entendí. O sea, yo tuve, yo tengo que decir, yo tengo dos hermanos, dentro de todos mis hermanos, Adria y Enio, que siempre me apoyaron desde un principio, que a ellos fue que primero les dije. Y cuando se fueron dando las situaciones de que, por ejemplo, uno no me hablaba y demás, después yo recuperé. ¿En serio? Sí, al principio pasó. Después yo recuperé a una familia que es, o sea, señores, mi hermano más pequeño trabaja conmigo en la oficina. Y él llega todos los días y me da un beso. Y ese hermanito mío duró dos años sin hablarme. Ay, Dios mío. Porque éramos, somos casi de una misma edad, éramos canchanchanes. Y entonces, oye, ¿por qué él dejó de hablar? Me dijo, porque, coño, o sea, tú no me amas tanto a mí para no tener la confianza de decírmelo a mí. Guau. O sea, él estaba molesto conmigo porque yo nunca se lo dije a él. O sea, porque él decía, tú y yo somos tan pana que tú debiste decírmelo a mí primero, que yo te iba a apoyar. O sea, por eso él, o sea, cada uno de ellos se comportó con la debida reacción a una convulsión tan extraña. De repente, un hombre con hijos y demás. Yo no culpo a nadie. Mujeriego. Mujeriego. Gracias, de verdad. Ay, gracias. Y de verdad. Valiente, valioso. Y te admiro, porque realmente este es un tema muy delicado, que hay que tener cojones y ser un verdadero hombre para tú decir cuál es tu real preferencia. Y antes de que participe Fogón, perdóname, que le estoy preguntando tanto y lo hago también. No, ella feliz, ella sí, por ella no habla. Lo digo también porque yo sé que mi mamá se refirió a ti, quizás no fue de tu agrado, pero yo lo que te digo es que mi mamá no es una mala persona. Quizás al igual que tus padres o algún familiar tuyo, tienen sus situaciones. Hay algo que pasa mucho hoy en día en la República Dominicana. Hay hombres que no tienen el valor que tú tienes, se casan, son mujeriegos, preñan muchísimas mujeres y al final son homosexuales o son pájaros tapados. ¿Qué pasa en esa situación que tú a lo mejor te encuentras con un hombre y le pasa lo que le pasaba a lo mejor a las madres de tus hijos, que se veían tristes y frustradas? ¿Qué tú le dirías a esos hombres que están, o que son bisexuales o que están todavía en el clóset, cuando tienen familias y esas familias se ven entristecidas en consecuencia de eso que él no admite o tiene oculto? Yo siempre les recomiendo que vean una película que se llama Cuatro Lunas. ¿En Cuatro? Cuatro Lunas. Se llama Cuatro Lunas, que vean la película Cuatro Lunas. Y tú sabes qué le pasa, por ejemplo, al homosexual tapado. Yo digo que pierde mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy uno que digo, yo no salgo con una persona que esté en el clóset. Puede tener un millón de chamflín. Y una persona que esté en el clóset no salgo. Yo nunca voy a ser el motivo de la tristeza de otra persona. Pero si no te lo dice. ¡Wow! Yo nunca voy a ser el motivo de la tristeza de otra persona. Nunca. A mí intentaron personas en el clóset de que salí conmigo y digo yo, no, no, no. Yo no puedo creer que tú estés aquí conmigo diciéndole a tu esposa que tú estés en un viaje de negocio y una vaina. No, no puede eso. Qué bueno que tú digas eso para ya nosotros meterle, vamos a meterle al bloque. Bueno. Tú dices que tú, eso mismo, que no te prestas. Claro, eso siempre y cuando tú estés claro o te lo digan. O sea, si te lo dicen, tú no eres, tú no quieres ser el motivo de. Pero si te dicen que está todo bien, que no tiene a nadie, amén, ahora bien. En ese sentido, ¿cómo tú hiciste ese crossover culístico? Déjame ver la pregunta. ¿Cómo tú te metiste? Esa transición. ¿Cómo tú te metiste? Amorosa. En una pareja por separados que todavía están juntos aunque se mueran. ¿Cómo tú te cogiste? Perdón, eso está muy feo. Tú no te mereces eso. Eso es para daricho, te cogiste. ¿Cómo tú estuviste con Ali David y con Enrique Crespo siendo ellos que todavía se cogen? Dios del verbo. Eso es tan viejo. Sí, no, pero ¿cómo tú hiciste eso? De verdad, cuando sacan como esa parte de la farándula, digo yo, pero es que eso es más viejo que el rato. No, no, no. Lo que pasa es que lo radical no es tan viejo. Es lo que tiene el caco como una chusma. No, mira, 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 mira. Mira, es que yo salí con Enrique durante, cuando yo me declaré gay, yo salía con Enrique. Ok. Oye, te estamos hablando de eso, mi hijo tenía un año, iba a cumplir 15. Y él andaba con su escoba nuevecita. Muy viejo. O sea, eso es mucho. O sea, mi hijo va a cumplir 15. 14 años. Y eso fue cuando mi hijo tenía un año. O sea, entonces, después de ahí, ¿qué pasó? Enrique, te quiero papi, él lo sabe. O sea, miren, señora, es uno de los seres que hay que amar por obligación de poco que usted lo conoce a Enrique Crespo. Para que usted me entiendan por cómo es. Entonces, miren, ¿qué pasa con Enrique? Enrique tenía nada más de costumbre, o sea, él se quería sentir patomacho. Sí, sí, sí. Entonces, él hace una fiesta, una vaina, vamos para la fiesta. Juan Esteban de un lado, Alí David del otro, Jorwan del otro. El otro. ¿Cómo se llamaba? El de Santiago. A él le gusta. Él le gustaba eso, como sentirse como un jeque árabe. Mi amor, yo nací en la Manzana 8, número 4, frente al calle de Puerto Rico, en la Colombia de Rosario, que es un maldito tigre. ¿Qué yo hice, normal? Cuando yo vi el movimiento, ah, ok, está bien. ¿Cuál era el cuco más grande? Alí David. ¿Qué hice? Yo me acerqué a Alí David, cuente todo, hermano, venga. Y nos juntamos y nos dimos un ya, y feliz. Pero, pero entonces, pero Alí David, ¿por qué él hizo eso a él? Si eso es el amor de su vida. ¿Qué amor de su vida? Estaban separados. De verdad. Ellos estaban separados. Porque ellos también tienen un amor abierto. No, ellos están separados y están separados. Pero se aman. Aunque se amen, pero, por ejemplo, en ese momento estaban separados. Ahí tú fuiste el motivo de la preocupación de uno. No, tampoco de ninguno de los dos. Pero tú crees que yo fui, mira, yo soy el que menos dolor de cabeza le doy a Alí David. ¿Se lo puede preguntar? ¿En serio? ¿Para que lo sepa? No, porque le diste dolor de cabeza y también le diste amor. Él, hubo uno que él lo trajo de Venezuela y lo mudó y todas las cosas. Ah, sí. Yo no soy nada en la vida de esos muchachos. No el que canta en Santiago. No, 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 nada de eso. Yo no soy nada en la vida de esos muchachos, realmente. O sea, después que yo pasé, duré como cuatro meses saliendo con Alí David, algo así. Yo me junté con Alí David y nos hicimos pana. Y con Alí David nos hubo amores. Fue que nos juntamos. ¿Y cuál te gustó más, Enrique o Alí David? Alí. ¡Ay! Juanes, vámonos para jugar a té, por favor. Pero ya, por si acaso, yo tengo a mi esposo, que está en mi casa, que me adora. ¡Ay, qué rico! Es el que más tu amado. Y él sabe que tiene que aprender a vivir con todas esas bailas. Sí, no, no, y que yo se lo expliqué desde cero. ¿Y Carlito no se pone celoso? Mi amigo, Carlos Martínez, que le mande un beso. No, no, no. Eso fue un desliz. Eso fue un desliz, aunque él diga que lo ama. ¿Verdad? Continuando. Eso fue un desliz. Suélteme a Carlos, por favor. Mira, tú tienes muchísimas cosas interesantes, porque la gente tiene que saber que tú eres locutor, que eres animador, que eres todo un polifacto. Actor, señores, que recientemente esta semana celebramos el Día Mundial del Teatro. Hoy es el Día Mundial del Teatro. ¿Tú harías películas? Tú tienes que tener muchos dotes, y yo no tengo dotes. ¿Tú estás dotadito? No, no, eso no me brazo, eso no me brazo. Ah, ¿y cuánto tú calzas, para saber? Hace falta la pitoniza aquí. Mira cuánto tú calzas aquí. ¿Cuánto yo calzo? Yo calzo 12. Eso no tiene que ver. Vamos para donde es Fogón. Vamos. Ya se lo olvidó. Juanes, ¿subieron o bajaron los números a tu entrada a Fogarate? Subieron. ¿La salida de Moisés afectó? No. Está demostrado. ¿Cómo te sientes con el cambio? Eso se me ha ensayado. Ellos lo ensayaron. No, está demostrado. O sea, cuando yo entré a Fogarate, Fogarate tenía en YouTube como 221 mil seguidores. Tiene 260 y pico. Tenemos más seguidores. En esa maldita vaina es que yo me baso para hacer lo que me da la gana con mi vida y con mi empresa. Mientras salgan las estrellas del firmamento de los views, que sin esto no funciona nada, poco o mucho los números suben. ¿Qué quiere decir? El concepto. Y los están. No, y el concepto. Y aparte de eso, recordemos que todo el que trabaja esto, televisión y redes y demás, los números fluctúan. Eso fluctúa. Hay un momento que estamos arriba, un momento que estamos abajo. Lo importante es que tú tienes que tratar de descansar el proyecto en el estilo. Tú viste venir el tema de la... porque se siente, entre compañeros se sientan aunque las vainas no salgan. Viste venir la salida de Verónica, como venían las cosas. Tú sabes que yo lo que tengo en Fogarate son 45 días. O sea, no te puedo hacer una evaluación perfecta de vi venir que Verónica se iba. Porque Verónica, por ejemplo, no iba al programa todos los días. O sea, tú tienes más conexión con esos talentos que están diarios. O sea, un Matayuvia, una Piri, una Amelia. ¿Me entiendes? O sea... Sí, te entiendo feliz. Que están todos los días ahí y tú sientes su ánimo. Tú lo sientes si subes, si bajas, si no estás, si no estás. O sea, por ejemplo, pero después Tamara, Jenny y Verónica tienen días específicos de ir. Entonces tú, por ejemplo, tú no puedes evaluar a Verónica de si estaba o no contenta con dos días a la semana que iba o tres a veces. ¿Con quién te llevas mejor de todos? Si tú supieras que el grupo está bien cohesivo. O sea, nosotros llevamos muy bien todos, 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 nivel Dios. Pero tengo que decir que las personas que me abrieron los brazos a mi entrada, que me llamaron de primero, la primera en llamarme fue Amelia. El segundo fue Matayuvia. Después fue que me llamó Karina, Luis y demás. Pero, por ejemplo, Jenny y yo tenemos una historia vieja ya de hacer teatro juntos. Tenemos más de 10 años conociéndonos. En el caso de Tamara y yo, que tenemos más años conociéndonos, a pesar de los líos que se almaron, pero era porque ella no se acordaba de mí. Entonces, en el caso de Ana Carolina, siempre ha existido como que una cofradía bien chula, porque cuando Ana estaba con PLF, que nosotros llamamos el programa El Sandungueo, Ana iba mucho al programa. O sea, es como que con cada uno de ellos había una historia. Tú la pones para allá y no se dice más nada más nunca. Y, por ejemplo, en el caso con quien menos yo cercanía tenía, porque como no había en el medio y demás, y aún así yo le decía que era la mujer que yo quería doblar el brazo, era con Verónica. Pero después los demás nos conocemos desde, bueno, y la Piri. Pero con la Piri he hecho buena conexión. Juanes, dime esto ya, por último. ¿Ya se acabó la entrevista? No. Pero las muchachas quieren. Yo sé, yo sé. Dame a joderte. ¿Te han hecho ofertas para otras plataformas? Sí, sí, siempre existen ofertas. Fue lo que ella te dijo, ven acá, te voy a dar 5 mil dólares más si vienes para acá. No, no, no. Yo tengo que ser sincero. Soy muy honesto con eso. Yo tuve reuniones con Santiago Matías hace cuatro años. ¿Se acuerdan cuando Sabrina estaba en la plataforma? Que Sabrina entra. Yo hice un comentario en un momento determinado sobre, vi algo muy, muy mal que Chedi le dijo a Santiago. Y yo dije, concha, ¿cómo es posible que tú no quieras que una persona que viene de abajo también avance? Yo no soy mezquino. Y yo hice un comentario muy bonito. Santiago lo vio. Me llamó a reunión. Yo fui, me reuní con él. Y se habló de un proyecto. Un proyecto en el cual yo iba a participar con Sabrina. Ese proyecto se quedó ahí en gaveta. Yo, como al año, me llaman del mañanero. Yo entro al mañanero y yo mismo le dije a Santiago, mira, yo soy un tipo súper ultra mega discreto y lo que hablamos profesionalmente ahí se queda. O sea, yo nunca dije que iba a estar allá. Luego él entró un día a la cabina de La Bacana, se sentó donde ver a Frank y él fue el que lo dijo. Ni siquiera fui yo que lo dije. Fue él que dijo, Juan Esteban iba a trabajar conmigo y ya se montó en el tren del odio. O sea, cuando yo no odio a Santiago, al revés, es una persona con muchas luces que hay que admirarle la forma aguerrida como se ha abierto paso en los medios de comunicación y ha convertido en todo un emporium la marca Lofoque. Y si Santiago te hace una oferta, ¿tú la aceptarías? Irresistible. No, miren, ¿para ti qué es una oferta irresistible? La que yo acepté. No, bueno, pero yo te pregunto. No, pero no la que tú aceptaste. Una oferta irresistible, ¿qué es? Te pregunto, por ejemplo, si él te llama. Perdón, esa no fue la que yo acepté, la que voy a decir. Pero una oferta irresistible, porque además sabemos que hay un plus, no solamente a ti como talento, sino hay un plus del tema competencia. Una oferta irresistible, mira, mira, ahí hay 10 millones de pesos, toma 300 mil mensual y además que ta, 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 y encima de eso te va a conseguir Ali David para atrás. Demoña. No, por ejemplo, yo te estoy sincero, mira, cuando yo duré, bueno, fue Gonta aquí, yo duré para aceptar la propuesta de Luigny, el que iba desde el principio como hilo conductor. Siempre, siempre, nunca pensaron en Moisés. Nunca fue Moisés. ¿Qué? No, no era Moisés. Incluso yo me reuní. Y tú caes mejor que Moisés. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué usted está en contra de Moisés todita hora? Es que había mucha tensión con Moisés ahí, sin embargo, él viene a hacer armonía en ese espacio. ¿Cómo está tu relación con Moisés de poder? Moisés, yo normal. Yo quiero que me desarrolles eso. Normal, entonces, mira, yo siempre iba a hacer la ficha a jugar. No se dio. Yo tengo un trabajo en acento.com.do que yo no lo negocio con nadie. Entonces, después se volvió y se hizo el acercamiento. No se pudo dar. Yo llegué incluso a ir al programa varias veces a cubrir. Porque yo le dije a Luis, ni en algún momento tú y yo tenemos que trabajar juntos porque me gusta tu forma. Señores, yo soy una réplica exacta a nivel de trabajo de Irving Alberti. Irving trabaja donde se siente cómodo, donde siente que hay armonía. Yo soy así. No es donde le pagan más. No es donde me pagan más. Donde, mira, para mí el clima organizacional y laboral es lamentablemente lo primordial para Juan Esteban. Bueno, mi amor, ya hay mucha organización. Entonces, la organización que tiene el proyecto de Lina Incorporal, el clima que se respira, señores, hasta el primer día cuando Tamara y yo fuimos a salir al aire, se hizo una reunión entre nosotros dos, limamos las perezas y después salimos al aire. ¿Cuál era la pereza que tú tenías con Tamara? ¿Tú le cogiste un marido a Tamara? Porque Tamara tiene... No, fue un malentendido. Y ella me habló duro, yo le hablé duro, ya, pero más nada, cuando yo estaba en el mañanero. O sea, pero te estoy diciendo es que eso fue lo que imperó ahí. Y ya ese era mi cuarto llamado para pertenecer a Fogart. A propósito de que tú mencionas clima, que no sé si está mal que yo haga la transición de tema a otro tema. Puede ser el clima y el clímax, lo que tú quieras. Bueno, estamos en un clima electoral que cuando llegue el clímax, este 19 de mayo, se va a elegir quién va a ser la figura que sea del Poder Ejecutivo Dominicano. O sea, se va a ratificar. No se sabe, no se sabe porque ahí viene un debate. Sí, por favor. ¿Qué tú opinas, por ejemplo, de Abel Martínez? Mira, tú sabes que somos un país... Sí, sí, no digan lo que son. Tranquilo, hablaban de la parte política. De la parte política. Somos un país presidencialista. Este es un país que el público siempre va a optar por aquel que tiene experiencia de mandato. Lamentablemente, aunque a muchos no les guste, la competencia que hay para la presidencia de la República Dominicana es entre Luis Abinader y Leónel Fernández. Leónel, porque ya es un presidente aprobado, y Luis Abinader porque es el actual y goza de una gran aceptación de la República Dominicana. Lamentablemente, para mí, desde mi punto de vista, Abel es un gran candidato por el buen trabajo que hizo en la Municipalidad de Santiago. Y en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados. Un gran trabajo. Pero mientras ese caudillismo que existe entre los partidos políticos, exista, lamentablemente, un nuevo líder de la talla de Abel y de otros, van a durar mucho para subir. Ejemplo de esto, tenemos a Leónel Fernández, uno de los grandes intelectuales de la República, que anda buscando todavía volver a la presidencia. Entonces, tenemos a un Danilo Medina, que por no tener ciertos acuerdos, no van a tener en la boleta una persona que pueda hacerle de contrincante a Luis Abinader. Lamentablemente, para muchos, para mí no, va a ganar las elecciones el 19, Luis Abinader. De hecho, yo estaba mirando la fotografía, yo estaba mirando el video de que se juntaron esos cuatro jinetes por televisión, y se me desaparecían 500 pesos yo teniendo los bolsillos. Es verdad. Tenía 500 pesos. ¿Y qué fue? Después fue que atiné, que estaba viendo esos cuatro jinetes. No hay un rato que tuviste. Pero mira cómo hacen esas ruedas de prensa, donde dijeron mucho y no dijeron nada. No dijeron nada, no dijeron el acuerdo. ¿Cuál va a ser el acuerdo? Si llevamos una segunda vuelta, el que va por candidato de la boleta del peleador, es Leónel. ¿No dijeron nada de eso? ¿Y adivina quién fue el vocero y el maestro de ceremonia? ¿El bojachón? El mejor canciller que tuvo la República Dominicana. La verdad es que no soy el mejor chulo también. Oye, el de barata, el de barata partido. Mira, yo también la gente. Y el de barata creta, dígalo. No, y no eso, sino que la gente aún está demasiado molesta con el PLD. El país está todavía ofendido. La verdad es que eso fue, yo sé que tú estás ahí. No, concluya, concluya. Es que el problema es el PLD, Danilo. El país no está feliz. No, y eso, que se quitó los bozos y que para que no lo conozcan. El país no está feliz. No, pero entonces, la República Dominicana está muy contenta con este presidente prohaitiano, que después de que negó el canal, hoy, señores, en menos de 24 horas que se conectó el canal, que conectaba el masacre a la República de Haití, se secó el río, mi gente. Sí, Tora, eso es así. Después de que le quedó Torita, Ingrid Jorge la Torita, después de que no, que él le iba a admitir a Haitiano, y ahí está Bávaro y Punta Cana, que parece un batey. Es verdad, pero adivina, es el presidente que nosotros, los dominicanos, elegimos y queremos. Eso nos cuenta. ¿Qué lo quieres tú, que tienes el país endeudado? Mira, endeudado estoy yo. Tenemos nuestro amigo Juan Esteban. Juan Esteban, este, yo como hilo conductor, como cabeza de este evento Rillo, a veces, no siempre, porque ya yo soy un tipo sinvergüenza, que no me importa nada, pero a veces he sentido una tensión cuando hay una trifulca entre compañeras y compañeros o cuando hay un invitado. ¿Dónde tú metes la cara, el culito y todo junto cuando, por ejemplo, una Tamara Martínez, que es bastante fuerte en todo el sentido de la palabra, como persona, tiene un coraje de pinga, obviamente, le hemos visto a veces cabizbaja porque son propias cosas del ser humano. Es que es un ser humano maravilloso. Exactamente, pero es fuerte en todo el sentido. Y de repente, tú ves que se encabrona tanto que viene con un as debajo de la manga, sucia y perversa, en contra de Sandra Berrocal, que puede tener razón o no, ese no es el tema, pero tú sabes que si ella lo piensa y lo analiza y tiene la cabeza fría, ella no hace esas cosas. ¿Qué tú vas a decir? ¿Por dónde? ¿Toma en el aire? Mira, tú sabes qué pasa, por ejemplo, en el caso de Fogaraté, la identidad de Fogaraté es cada quien es quien es. Exactamente. O sea, cuando es Amelia que se molesta y habla, se deja que hable. Ahora, ¿qué ha sucedido con nosotros? Nosotros nunca dejamos que se vayan más allá. Si el que va y ve el contenido se va a dar cuenta que Tamara, dentro de su incomodidad, Tamara respetó todos los códigos. Pero, ok, todos nos quedamos pensando en quién es Yulisa. ¿Te lo dijo? No, yo sé quién es. Sí, yo sé. Tú sabes quién es Yulisa, tú sabes quién es Yulisa, tú sabes quién es Yulisa. Tú sabes quién es Yulisa. Tú sabes quién es Yulisa. Pero no me digas que yo es quién es Yulisa. Pero Yulisa la va y piola. Todos los abuelos en el medio saben quién es Yulisa. Ah, pero qué aquerosidad. Entonces, a mí lo que me da es que se están ahora haciendo la loca. Todas saben quién es Yulisa. Yulisa es una maldita va y piola. Yulisa. Fue tu amiga en su momento. ¿Qué amiga del diablo? Pero no me hagan hablar. ¿Quién es Yulisa? Las que venden las patillas que son para lavado, las ultralipo, que no sirven para nada, que las ultralipo son las mismas que ultralight, que no sirven para nada. Tú quieres que se te dañe el ciclo del sueño, compra ultralipo. No, ese es tu patrimonio. Espérate. Por favor, tú sabes, uno tiene que también tener. Es como que tú acabas con la Tora TV. No, porque tú tienes también que tener la coherencia, porque esa chica te puede mandar. Entonces, Tamara menciona a los hijos de Sandra, cosa que ahí sí hay un código que se está violando. Y menciona a Yulisa. Me imagino que como Yulisa es tan habladora, que no caiga ni verdad ni mentira, y es la hipócrita número uno de las maipiolas, por eso la mencionaron. Ella dijo que sabía quién era el padre. Tamara no menciona. Escuchen. Oigan bien. Escuchen. Y tú, Ingrid, que tu mamá es bastante inteligente en esa parte. Y ella también. Y tú también. Oigan lo que dijo Tamara. Yo sé de quiénes son mis hijos. Y ella también. No hay necesidad de que se hable más. No, 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 no. No, tú sabes, ¿cómo diría la autora? ¿Cómo diría mi amiga la autora? Todos los otros, lo que tú interpretes. Yo no he dicho nada. Entonces, ¿cuál es el problema de Yulisa? Si hay incluso una amiga nuestra. Que es una habladora, tú lo sabes. Señores, ustedes están induciéndose a otro tipo de Yulisa. Pero dime. ¿Yulisa se llama la mamá de la Piri? No, ninguna Piri. ¿Y la trabajadora de mi casa se llama Yulisa? Yo conozco otra Yulisa. Sí, porque Yulisa es un nombre común, ¿eh? Y Yulisa es también una amiga de Nueva York, que yo creo que también puede ser amiga de Sandra, que se llama Yulisa. Entonces, la pregunta inicial. ¿Cómo te hace y cómo tú sales de ese perenquenal? No, nosotros, en este caso, ese día, en ese contenido, tengo que decirlo, Amelia fue la que frenó más. Porque Amelia fue la que me dijo, Juan, espérate, excusa, vamos a una pausa. Es mucho decir, ¿eh? Exactamente. Amelia también sabe que Yulisa. Entonces, por ejemplo, el asunto está que cuando pasan esas cosas, nosotros tratamos de mediar. Por ejemplo, para mí la situación donde más yo me dié, porque ahora no es nada, fue en el momento en el que Rosa Marte estuvo allá como entrevistada, que ella llegó predispuesta con Verónica. O sea, Verónica ya estaba enfrentada. Ella llegó predispuesta con Verónica. Verónica le dijo un momento malagradecida, igual que Tamara, por lo que había dicho de Wilson. Y Rosa, que me encanta como Rosa es, su persona, tiene mucha gracia, se sienta, los invitados se sientan al lado mío. Rosa, todo, era como quería dirigirlo hacia Verónica, la mareamos, volvimos por otro sitio y al final de cuentas Rosa terminó en Verónica. Pero es verdad que al final hubo una discusión ya fuera de cámara de que ella se ven en la galleta. No, todo el que haya dicho algo así, habló una mentiraza grandísima. O sea, Rosa se paró y se fue. Los muchachos se despidieron de Rosa. Yo no sé por qué esa gente discuten por terceros. Se despidieron normal y se fueron. Menos por Jonathan. O sea, de verdad que en este caso el... ¿Quién es Jonathan? No fue por eso que pelearon. No, no, no fue por eso. No, ya pelearon porque decía... Fue por Wilson. Ah, por Wilson. Pero yo creo que la parte donde más tensión yo vivía y como hilo conductor fue en ese momento. Que en una Verónica me dijo, Juan Esteban, sigue tú y yo tuve que... Ellas no pelearon por Wilson. Quizás el pleito inició por ti, porque ahora todas pelean por ti. Pero es que ella... Pero él es nuestro. Ella en un punto de la vida fueron comadres de... Fueron hermanas. No, no, no. No, 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 no coincidieron. Mira, espérate que Juan Esteban está diciendo que no. Lo que no fue en tu año. Y sí, o sea... No, 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 no. Lo que pasa es que Rosa... El pleito fue primero porque ellas le dijeron... Verónica y Tamara le dijeron malagradecidas a Rosa por las cosas que dijo el abuelto. Y luego ella le tiró lo del marido. Cuando ella, cuando ella, entonces luego en los dueños del circo, Rosa le insinuó a Verónica que ella había estado con un ex de Amelia. Entonces, todo el pleito se destaca ya porque cuando Rosa quiso restregárselo de nuevo, entonces Verónica le dijo, no. El chico me enamoraba, yo entuve con él, pero tú iba y le cogías fiam. Ok, mi vida. Pero Verónica, escúchame bien, Juan Esteban. Estos cueros, Dios mío. Verónica y la rubia del toque de queda compartían el mismo marido. No, pero no es... Yo no lo sé. No, déjame explicarte. Que era de Amelia también. Yo te dije en el pleito. No, déjame explicarte que para sacarte de la confusión y al público. Es el gallero. Cosa, no. No, no. Cosa que no me atañe a mí porque yo no me meto en ninguno lío de esa gente. Yo no sé por qué se están matando ahí. Tú te sabes de esos cuentos, Wilson. Verónica, el papá del niño de Verónica, años después, sin estar con Verónica, tuvo un rost, un affair cinguístico con Rost. Exacto. Esto, pero no fue que estaban compartidas en el momento. No, pero es una forma coloquial de decir lo que fueron hermanos de él. Ay, santo, pero bragueta alegre. Mira, yo te voy a decir, yo creo como que nosotros en los medios debemos hacer como... ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Pero y dónde lo van a hacer? ¿En Fograté? ¿Van a hacer eso? No, como ademprote lo van a decir. Tenemos que decir que asociación de vamos a respetar los códigos. Porque tú sabes qué pasa. Claro. Sí, un sindicato. No, 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 no. Pero hay que comenzar con Fograté. Están dañando el negocio, coño. Lo voy a propiciar. Pero empiezan a respetar los códigos por allá porque eso se tiró allá en el programa. No, 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 no. ¿Quién lo tiró? No. Fue en Fograté que comenzó. Mira, no empezó en Fograté. ¿Dónde empezó? Sandra fue que le dijo que no me toque una tecla para yo no decir la cola de ella y demás. Fue Sandra que le provocó la boca. ¿Pero eso era un contenido viejo o no? Era viejo, pero se lo tiré ahora. ¿Para cómo pasa? Ajá, pero pues. Yo lo tenía guardado. Ah, Juan Esteban. Pues el hilo lo armaste tú. No, lo armé yo no. Lo que pasa es que tú tienes que aprender en la vida a hacer la estrategia al cántara. Ah, o sea, tú agarraste un contenido viejo. No, la estrategia al cántara, usted tiene un peine con 30 balas y usted la va a tirar toda. No, es así. Guárdese 5. Ok. Eso es lo mismo que yo te he dicho a ti, que yo le he pedido a la bajadita. Tú agarraste ese contenido viejo, se lo tiraste a la pobre Tamara e inocente también ahí. No, pobre e inocente no es. Y Tamara le dio a la pobre sin saber que eso era viejo. Tírale dos de contenido ahí ya viejo. Querido Juan Esteban, ¿qué tú opinas de esta situación en la que las mujeres utilizan estos medios para lanzarse una con otra, los trapitos al aire, cuando al final ninguna de nuestras terminamos? Mira, eh. No, no sirve tú. No sirve tú. Alegla te soy. Si tú no sirves, son problemas tuyos. Esos son temas tuyos. Tienes que decir, yo no sirvo, pero no lo metes a todas. Yo te voy a decir algo. Menos ya Mila y Fogón. Yo te voy a decir algo. Menos muchas. Aquí en este medio hay muchas mujeres serias y muchas mujeres. No, pero no puede dañar a mujeres que nos respetamos. Yo te voy a decir algo. Miren, yo propongo que se haga como una asociación de mujeres del medio y que dejen de estar tirándose a los templos. Digo lo siguiente. Para mí, para mí, para mí, para mí, lo que tú hagas con tus derechos sexuales y reproductivos, eso es tu vaina, eso es tu problema, eso es tu peo, como dicen los puertorriqueños. Porque yo estoy en contra de que a Fogón, que está buenísima y si está soltera, que él me le estén contando los sabadazos. Si Wilson se da 65 sabadazos, nadie se lo cuenta. Entonces a la mujer hay que contarlo los sabadazos. Exactamente. ¿Por qué razón? Yo tengo que te decir, tú que tú viste. No, 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 no. Si usted está soltera y se quiere coger con medio pueblo, ese es su problema. Tú eres profesional y tú sabes por qué pasa eso. Por el machismo imperante. No, pasa por la maldita metedera del bloque y porque cuando tú no tienes algo contra fulana, tú sabes que un cuero de eso me llamó a mí, a decirme, dije, mira, dime tal cosa de fulana que la voy a destruir. Es lo que te digo. Y le dije, tú te imaginas que yo diga lo que yo sé de ti. Me cerró. Pero eso pasa porque no tienen el coeficiente intelectual suficiente para debatir con lo que tenga que debatir. Tampoco, tampoco es eso porque todas ustedes le meten al bloque. Y hay mucha, hay mucha con el coeficiente allá que dicen, eso no lo puedo decir yo. Aleluya, a Juan Esteban. ¿Qué es el coeficiente? ¿A Juan Esteban? ¿Qué es el coeficiente? Yo me he metido muchos problemas por estar corriendo lo que ella mandan. Por esa razón es que siempre yo he defendido, incluso he defendido a las, a las mujeres que han sido más menospreciadas en los medios como con bajo coeficiente que ha sido Sandra y Amelia. He defendido, digo yo, sean ustedes. Porque cuando tú le dices a una gente improvisa, ¿de qué va a hablar? ¿De lo que sabe? ¿Y qué sabe en ella? La vida de las otras. A veces se inventan. A veces se le ponen sopitas. No, no, no. Lo que pasa es que tú... Déjame ayudarte para que... No, a veces se inventan y a veces se ponen cositas. Déjame ayudarte. Dí que ya saben eso y otras cosas. No, te dice que yo no me estaba hablando de cuerería. No, yo no dije eso, pero tú te dices, por ejemplo, para mí, mira, yo que tengo a Amelia al lado, Amelia hace muy buenos razonamientos. Es verdad. Muy buenos razonamientos. Ella ha desarrollado mucho. Si ella tiene el cuarto de una cartera, fluye. No, no, mira. Amelia hace muy buenos razonamientos. Y Sandra, cuando estuvo aquí en directo al show, hacía muy buenos razonamientos. O sea que ya en Sin Filtro no está haciendo buenos razonamientos. Dime un razonamiento de Sandra. Ella ha hecho muy buenos razonamientos. Porque yo entiendo que a Amelia le meten más al razonamiento que Sandra. Sí, 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 sí. Amelia tiene, Amelia es, razona mil veces mejor que Sandra. Sí, claro. Pero ahora, después de cinco años. Claro, porque oye, ¿qué es lo que pasa? No, mira, oye, ¿qué es lo que pasa? En lo que Sandra estuvo haciendo nada, Amelia estuvo sometida al fuego de radio diaria, todos los días, escuchando, aprendiendo. Amelia tiene time de radio. Una universidad. Amelia, al que no le guste, que se está peloso oído. Amelia, yo estoy enfocada a ti. Yo llego a las cuatro de la tarde. Y a las cuatro y cinco, Amelia está sentado al lado mío. Correctamente. Eso se llama disciplina. Correctamente. Eso, a mí, que me venga a mí un maldito profesional con 10.500 títulos, que me llegue tarde. Y que cuando llegue tarde esté peleando porque no sale en el corte. Váyase al diablo. Mira, mira que Amelia ha dicho, por meterle al bloque, cosas del mismo farándula de mí, pero nunca ha dicho del tema pago, como no puede hablar ningunas. Asimismo, yo digo que Amelia me estresó y mandaba para la grabación, por la cámara, pero siempre estuvo ahí una y una hora y media antes, con disciplina. Y ella manda a pagar grabaciones. No, 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 no. Amelia aporta. Amelia aporta. Amelia aporta. Amelia dice, mira, ¿y por qué no hacemos esto? O sea, Amelia aporta. ¿Qué? Porque, ¿qué pasa? Amelia viene del time de radio de Sin Filtro. Y del time de las redes sociales. Trabajar con un Robert Sánchez, que es muy bueno. Muy duro, Robert. Muy duro. Entonces, Amelia tiene el time. Amelia me ayuda bastante. Mira, realmente todos mis compañeros me ayudan muchísimo. Porque, o sea, yo soy muy buen hilo conductor, pero porque tengo muy buenos compañeros. Eso es así. Mira, la guerra entre plataformas. Manda callar todo el mundo ahí. No, hay momentos cuando me están pisando mucho y yo cierro el micrófono. El mejor. Mira, Juan Esteban, la guerra entre plataformas. Estamos ya viviendo en un momento donde está el edificio rojo, el azul, el blanco. El verde, el rosado, el amarillo. El de aquí es el amarillo. La fritura amarilla. El azul, el chichorrito. El morado de la tora. En esta guerra que ha comenzado y que evidentemente va para rato, ¿qué tú crees que va a terminar pasando? Porque con lo que viene entre Sandra y Tamara y las cosas que se ven y las cosas que diariamente, las ofensas que desproporcionadamente, diariamente se ven ofendiendo entre un talento y otro, ¿qué tú crees que va para todo? Mira, lo primero es que... Yo voy a llamar a Tamara. Sí. Porque le tengo miedo en una sola cosa que ella vaya y la hable. No, ya no. Hay que... Ella no lo va a decir. Hay que pensarla. Ella no lo va a decir. Primero, yo ayer mismo decía, no, no, mira, ya de ahí, ya, ya, quedémonos ahí. Ya hablar de hijos, Dios mío. Ya quedémonos ahí, no, quedémonos ahí. Y ella no habló de los niños, tengo que decir, defender a Tamara en eso. Y hay que quitar esa suspicacia porque la gente siempre con ese tema en las redes. Pero fue con eso que ella lo creó. Sí, pero por ejemplo, mira, te llevo a lo siguiente. La historia se repite. Quien no conoce su historia, la repite obligado. Estamos repitiendo porque no conocemos. Estamos ante la misma guerra de las papeletas, versión plataforma. Estamos en un Raintel versus un Colorvisión. Estamos en lo mismo. Canal 13 y Telemicro. Y versus Telesistema. Estamos en lo mismo, repitiendo lo mismo. Entonces, ¿quién es Pepín Corrip? ¿Quién va a sobrevivir? Quien sepa adaptarse a los tiempos. ¿Quiénes se están adaptando a los tiempos? Se está adaptando a los tiempos. Santiago Matías. Se está adaptando a los tiempos. Luis Nicorporán. Se está adaptando a los tiempos. Que lo estoy viendo que está poniendo señas sobre a Frank. El Mañanero se está adaptando a los tiempos. ¿Y Wilson Sue? Se está adaptando a los tiempos. Siempre ha estado adaptado. El Mañanero, Wilson, no porque estoy ahí. Hazte de cuenta donde estoy ahí. Wilson ha sido visionario. Porque fue uno de los primeros que comenzó a pelear. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Cuando hay un buen proyecto, se convierte en una fuente que le da de comer a mucha gente hasta con la gota de agua que caiga. Por eso es que yo digo a veces, cuando veo a Santiago peleando como si fuera talento igualito que el otro, peleando, ¡eh, ven, manifiestame esta cosa! Yo digo, loco, tú eres un empresario tan fuerte y tan bueno y estás a un nivel que todo lo que tú tocas se convierte en oro. Al igual lo que le ha pasado al Bini. Yo también. Sí. Yo también. Sobre todo tú. Yo también. Porque te quieres dejar afuera. Tengo el sin a las cinco en un lado. Directo sin garaté. Sin garaté lo tengo dividido en dos lados. Exactamente. Por ejemplo, es decir con esto, ¿qué va a subsistir de todo esto? Las personas que decidan prepararse en torno a cómo es la comunicación de ahora. No es que tú vengas y que ahora yo voy a volver para atrás a ser Jackie Núñez del Risco. No, 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 no. Es que tú te adaptes a esto. Que tú sepas bajar un lenguaje a un nivel coloquial de lengua, pero que tú también sepas quién fue Juan Pablo Duarte. Bien. Cada quien una última pregunta para despedir antes del baile. Hay que bailar. Hay que bailar. Incómodo. Sí. Mira, primero Moisés y yo somos pana. O sea, no somos amigos de esos que se llaman y se juntan a bebés. Pero somos, nos llamamos muy bien y trabajamos juntos. Te digo la verdad. Pero tú eres pana de Moisés. Ay. No, él no es pana mío. Yo soy pana de Moisés. Lo que pasa es que yo soy un ser de amor. Sí, pero no ha sido fácil llenar eso ahí. Yo soy un ser de amor. Fácil llenarlo. Es que yo no vine, yo no llegué a Fogarate a sustituir a Moisés. Entonces, yo llegué a tomar el mando de lo que era mío y que siempre fue mío. ¡Oh! ¡Epa! Y él fue reclamando su... ¡Yapur, sal de ese cuerpo! No, 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 Yapur no. El puesto de ese hilo conductor, no es por sonar petulante ni mucho menos, fue diseñado un traje a la medida de Juan Esteban. ¿Cómo tú valoras entonces el tiempo que estuvo Moisés ahí trabajando, que tú consumías, mi imagino? Muy bueno, muy bueno. Y Moisés era un joven que a veces me preguntaba cómo lo hice hoy porque Moisés no tenía experiencia de radio. Es que él es profesional primero que tú. El que es profesional, cae bien donde quiera. Es que Moisés... Oye, ¿qué pasa? Moisés es un profesional del periodismo y de la comunicación. Yo siempre lo he dicho. A mí en Moisés me gusta verlo haciendo entrevistas y entretenimiento. ¿Tu opinión en esta nueva etapa, a lo enfoque de él? ¿Entiende que le favoreció o que no? No, aquí yo no puedo decir que le favoreció en tan solo 45 días, yo tengo que ver que se siga desarrollando. Pero tú te has dado a destacar en 45 días y has marcado un antes y un después. Es que somos dos talentos muy distintos. Y realmente, ¿tú has logrado neutralizar el tema de esos fuegos que tú tienes al lado? Es que somos dos talentos muy distintos. Yo soy muy imperante. Moisés es más pasivo. Yo soy un tipo... Él es más pasivo que tú. No, no, estamos claros. Se nota, mírale esos brazos. O sea, yo soy muy imponente. Última pregunta. Ya para finalizar, ¿cómo te miras de aquí a 10 años? ¿De aquí a 10 años? Profesionalmente, yo creo que en una... Juan TV. No, Juan TV no. Yo quiero estar en una pirámide de realización. Yo quiero ser realmente mi propio medio. No de que poner un vaina directo al show Wilson, vaina así, no. Sino, por ejemplo, que la gente pueda disfrutar la organicidad como yo comunico a través de las redes sociales. Yo siento que ya en unos 10 años, yo tenga 40 y tantos, tú me vas a ver tratando de adaptar el teatro a las redes sociales para que la gente pueda consumir cosas de calidad. Todo el mundo sabe mi amor hacia el teatro. Y sueño convivir de un Facebook, de un YouTube, pero no de la forma en que se hace aquí. De que se entrasen a hacer un podcast. No, sino es como que contar historias a través del teatro. Por cierto, chillante un poquito en la seriedad. Si todo tuviera que... Si un espíritu se te monta y te vuelve varón completamente, ¿cómo sería esa mujer ideal para ti? Mi mujer ideal sería... Por ejemplo, una Chanti. No, para nada. Qué tiene la pobre Chanti. No, no. Caí dos intensos juntos. Pero mi amor, tú te imaginas a Chanti y dice, Chanti, te lo voy a... Y Chanti, espérate, porque tienes que ponerme de este lado. Así mismo, ¿eh? Y porque mira, de este lado me veo mejor. Entonces, si me pongo aquí... Chanti está en sintonía, señores. Ya, tú ni la conoces. Tú sabes, que estudiamos junto a la universidad. Mi amor, Chanti, mareadora. Mira, tú te estabas en la universidad. Chanti no hacía la clase y se adique. Y es claro que sí, maestro. Usted sabe que en el tiempo de Laswell, cuando las... Y tú estás, y tú estás, y tú estás... Y yo estudiaste también Chanti y el otro chico ¿Cómo es que se llama Richard? Con Richard yo nunca di una clase ¿Quién fue el que falsificó el título? Richard terminó en la UAS ¿Y Chanti falsificó el título? No, no sé, porque por ejemplo yo me fui de la UAS Yo he dado clases Yo di clases con Gary Di clases con Gabriela Melo Y he dado clases con Chanti Si te puedo decir que Chanti tiene una habilidad Miren mi hermano Estamos dando una clase de Wanda Teoría de la comunicación uno Y Chanti la Y abre el manual Y eso será astuta e inteligente Pero no me ha dicho la mujer todavía Espérate, espérate Que eso no va al vivo No me digas Tú estás cortejando a Chanti Para darle con to ¿Cómo se pone la Chanti? ¿Qué dice la Chanti? Yo tomo vino Y el vino que me gusta a mí Porque yo no tomo casillo del diablo Una vez me dio un dolor de cabeza Y yo recuerdo Hace 14 años Yo recuerdo Porque tú sabes Cuando yo salía A mí me pretendía Un productor de televisión Y yo recuerdo Que en ese momento Y tú Chanti Pero no es de eso Porque Chanti No porque tú recuerdas Era yo que la Yo no tengo la culpa De que tú no de los números Y yo de los números Chanti se me bajó ya Entonces exactamente Es el Chanti Ay no Pero ahora Como digo una cosa y con la otra Chanti es un ser Es verdad O sea en la universidad Muy colaboradora Muy chula Dí que la amas Yo amo a ese duende Ella es muy buena Dí que la amas Ella es muy buena Y ella es muy buena Dí que la amas Para mí Es que la gente va a decir Que se va a ir Y que hay Miren Yo soy Un amante Nivel dios Del ballet No pero honestamente Para mí Ay mirada Ha dicho baila ballet Mi mujer perfecta Yo siempre se lo he dicho En su cara Nadie la conoce Pero la pueden ir a buscar Se llama Alba López Quien fuera Primera bailarina Es española Primera bailarina En República Dominicana Del ballet clásico nacional Ya ahora está retirada Solo es maestra Eso es un cuerpo perfecto Eso es una mujer perfecta Hermosa Y también Para mí una mujer perfecta Sería No no es ella Sería María Emilia García Portela Yo me jodí También bailarina Pero no hay esperanza Bailarina Bailarina de ballet Hermosísima también Es que para mí O sea que te gustan Las mujeres naturales No te gustan Las mujeres operadas Delicadas Ustedes no califican Me jodí Lo que pasa es Por ejemplo Yo te puedo decir Yo se para Fuego Yo Ay me escuro Fuego Pero había esas cosas así Y tú como giganteca No estoy en eso Ay Dios Bueno Ha estado con nosotros De verdad Gracias por tu tiempo Sé que ya tienes que irte al trabajo Te robamos un poquito más de tiempo Éxitos Donde quiera que tú estés De la manera que sea En la forma que sea Al final El que es profesional Va a estar No importa Que cambien los tiempos Ni la guerra de papeleta Ni nada de eso Sigue dándole Gracias por estar con nosotros Y venir a Directo al show Y para ser raciores Yo no voy a hablar del sonido Eso es habladuría de ellos Ay Hay un chisme grande Con la aldea del sonido Lo tenemos el lunes Gracias ¡Miren que sea extreShift! Vamos bailar ¡Go Chau! ¡Miren que sea extreitor ¡Help! ¡More 찬�yac! ¡Soy B So